Le robaron el auto a Ilú López. La streamer de 19 años que se encuentra en la costa, informó a través de su cuenta de Instagram que había sufrido el robo de su auto, luego de un stream ayer junto a Sofi Fernández, en donde rompieron el vidrio de su vehículo y le robaron la pantalla y el estéreo. Así contaba el mal momento que pasó, pero que afortunadamente no le había sucedido nada y estaba bien. Luego puso una foto para tranquilizar a sus seguidores contando que la habían pasado a buscar y se encontraba bien. Desde el canal le mandamos fuerzas a Ilú en este mal momento que le tocó pasar.